Ah, yo creo que no... ¿Lo tengo? Pero es que los... ¿El límite? ¿Cuando aquí tiende infinito? Mi orden es el de la página 146 en los y de todos hemos hecho ¿De cuál? Página 146 en la sección 12 Eso es con tímida Voy a hacer Yo estoy con esto ¿Cómo hago yo este límite? Eso lo habéis dado, ¿no? No lo he explicado súper... Ah, vale, sí, ya No lo he explicado, pero no lo he explicado Esto da 2 elevado a menos infinito ¿Esto cuánto es? 1 partido 2 elevado a infinito que es 0 ¿Tiene o no? ¿Cómo que no? No, esto tiende a 2 ¿Qué no? Sí, sí Y 1 menos infinito tiende a menos infinito No, me refiero La parte de la de 1 partido 2 ¿Esto? Sí Lo elevado desde el segundo de eso ¿Qué? Desde el segundo de eso Lo lleva a la 1, ahí ¿Qué? ¿Qué sepa el menos o más infinito? Aquí menos porque es 1 menos infinito No, 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 1 partido 2 2 elevado a 2 más infinito ¿Y esto qué tiende? ¿Qué? Ah, vale Sistema asista ¿En qué se parece una función que tiende a infinito a una mujer? ¿Me pueden coger a los feministas en pincharme por eso? En denunciar ¿A ver qué me viene? en que la función tiende a subir y la mujer sube a tender vamos a ver tres medios y esto tiende a más infinito ¿esto a qué tiende? a 1.5 más infinito ¿y eso a qué tiende? a más infinito y si te pongo esto si te lo pongo al revés ¿qué es? ajá ¿esto a qué tiende? a menos infinito si el número este es mayor que 1 tiende a infinito y si es menor que 1 tiende a c ¿cómo? será no sé si es el de la visita más común ¿no? no sé si es el de la visita no sé si es el de la visita Gracias por ver el video